Imaginaros la Mari con un megáfono haciendo esto que va a sonar, porque antes de saber cuál era un purla, pobre, me lo tuvo que hacer en el último momento, entonces ella ha grabado la voz, pero normalmente ya está con un megáfono por ahí, con unas gafas de luces, y yo me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!